Hola a todos muchachos, mi nombre es Brian Andrés Bermudas Lo que vamos a hacer hoy va a ser un poco diferente Diferente a lo que hemos venido haciendo de siempre que son tutoriales de cero Esta vez lo que queremos hoy es compartir con ustedes una librería en la cual se ha estado trabajando un buen tiempo Y pues hoy finalmente la tenemos para todos ustedes La librería que vamos a compartir con ustedes hoy es la de la LCD gráfica Nokia 5110 Es más parecida a esta, a esta que tenemos acá La mía que tengo yo aquí mismo es de un LED azul, entonces alumbra azul Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo ya tengo aquí un proyecto armado Un proyecto completo armado que será el que les voy a subir a ustedes Para que lo descarguen y revisen de ahí Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ustedes van a tener este archivo Pero lo que yo les voy a enseñar a hacer hoy, aquí en este video, va a ser primero Cómo empezar un proyecto de cero con esta librería Y cómo usarla, obviamente ¿Qué es lo que voy a ir haciendo? Entonces voy a ir explicando línea por línea qué es lo que se está haciendo Y con la otra cámara voy a estar grabando qué es lo que pasa en la LCD Entonces de esa manera pues vamos a tener un paralelo entre las funciones y lo que se está viendo ahí Entonces vamos a empezar Bueno, primero que todo Decirles unas ciertas características de esta LCD Bueno, yo tengo un diagrama esquemático aquí Que ya hice con lo que ustedes vieron acá Entonces ven el diagrama acá Y esto pues es más o menos un diagrama de conexiones así a grueso modo Decirles importante que, bueno, estas LCD trabajan a 3.3 voltios Hay compañeros que me han dicho que funciona a 5 voltios Pero pues yo la mía no la quiero arriesgar Entonces yo seguí las recomendaciones y le puse 3.3 voltios Yo tengo un regulador de protoboard para fuentes Y que me ofrece salida a 3.3 voltios Entonces yo la tengo conectada a sus 3.3 voltios Y los voltajes que salen del microcontrolador pues sí son a 5 voltios Entonces en eso sí tienen tolerancia ¿Listo? Pero entonces es un dato general Bueno, también decirles que las dimensiones O bueno, la cantidad de pixeles que es capaz de imprimir esta LCD Es 84 pixeles en el eje X, digamos Que va a ser como nuestro eje coordenado X acá Y los Y que son 48 pixeles De esta manera vamos a trabajar la librería ¿Listo? Entonces vamos a ir mirando Como siempre abrimos Piso Creator Lo que les dije, entonces vamos a empezar a hacer un proyecto de cero Y vamos a aprender como Como hacer un proyecto de cero con esta librería Que no es simplemente añadir cosas Sino que lo vamos a ir haciendo paso por paso ¿Listo? Entonces Escogemos el microcontrolador que vamos a usar Como siempre, el del PisoC 5 Que es un CY8C 5888 LTI LP 097 El de siempre, nuestro PisoC 5 LP Le damos siguiente Un esquemático vacío Y de nombre del proyecto le vamos a poner Nokia Listo, ese nombre aquí también Y le damos finalizar Listo, aquí nos va a crear un proyecto vacío de cero ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Si ustedes ya tienen la librería La idea pues no es explicar Qué exactamente hace esa librería Cómo funciona, solo pueden hacer Cada uno de ustedes sentándose a estudiar Un poco Cómo funciona por dentro de la librería Yo no lo hago aquí porque se me haría un video Muy muy largo Lo que yo quiero hacer en este video es Ir concretamente a lo que es la funcionalidad De la Lc de Nokia Con el PisoC 5 LP Entonces, lo que yo voy a hacer Será Tengo el proyecto base Y lo que voy a hacer pues será copiar Todo el esquemático Y lo voy a traer A mi proyecto vacío Eso es lo que ustedes van a tener que hacer Eso es lo que ustedes van a tener que hacer Si quieren hacer un proyecto Un proyecto de cero Pues para no empezar No empezar cosa por cosa Se les puede escapar algo Entonces mejor lo copian todo De esta manera Listo Aquí vemos que hay una serie de De pines Que ya ahorita los vamos a cablear Y ahorita les digo Cómo los voy a cablear Aunque Eso se basa Pues en el diagrama Que tenemos nosotros Nosotros aquí El diagrama de conexiones Listo Pero entonces Vamos a continuar Bueno Seguido a esto ¿Qué se debe hacer? Con el hardware Que es lo que estamos poniendo aquí No funciona solamente Ah bueno Voy a abrir el SPI un momentico Si ustedes no cambian las configuraciones Funciona Listo Pero para tener en cuenta Que Tiene que estar en 4 megabits por segundo La tasa de bits Y que son 8 bits de datos Listo Para que lo tengan presente Por si lo llegan a modificar O se les llega a perder De todas maneras Para eso se deja El proyecto base Para que ustedes tengan Una fuente confiable De donde tienen un proyecto Funcionando Que ya vamos a ver Que funciona Listo ¿Qué sigue? Entonces Hay que añadir Obviamente Los archivos CIH De la librería ¿Qué voy a hacer yo? Primero voy a añadir Una carpeta Que se llame Nokia 5110 En esa carpeta Voy a añadir yo Mis archivos De librerías Entonces En donde las tengo Yo este archivo Se los voy a dejar En la descripción del video Es la librería como tal ¿Cuáles son los archivos Que Que tenemos de librerías? Los archivos en concreto De librerías son El bitmap.h Que ya ahorita Les voy a decir Para que funciona cada uno El display.h Perdón Display.c Display.h Y fonts.h Esas son las librerías Que necesita Nuestro proyecto Entonces también Los copiamos Del proyecto base Que yo les estoy dando Y nos vamos A donde tengamos Nuestro proyecto El proyecto Yo lo llame Nokia 5110 Psox 5LP Abrimos la carpeta Que tiene Extensión .cidsn Es donde están Todos los archivos Y lo pegamos ahí Ahí se me van a pegar Los archivos Listo Ya los tenemos En el directorio De nuestro proyecto Pero ahora tenemos Que importarlos Al proyecto como tal Para que se vean ahí Entonces Selecciono La carpeta Le doy a añadir Y items existentes Y otra vez Bitmap.h Ahí vemos Ahí vemos que estemos En la En la En la ruta Que es Yo ahí no estoy En la ruta Entonces Estamos aquí En Nokia LCD 5110 Psox 5LP La ruta Y aquí están Mis archivos Entonces Que archivos son Bitmap.h Display.c Display.h Y fonts.h Y les doy a abrir Y ahí los voy a tener Bueno Una vez Los tenemos ahí Hay que añadirlos En nuestro archivo C Pero Lo que yo quiero hacer Ahora será Añadir O bueno Asignar los pines Yo les voy a dejar Este diagrama aquí Si ustedes quieren Pueden pausar el video Y revisar muy bien Las conexiones De todas maneras También les voy a dejar La imagen Con todas las librerías Que Con la librería Que les voy a pasar Y con unas herramientas Que ya vamos a ver Para que nos sirven Que es de mucha utilidad Con esta LCD Nokia Porque nos sirve Pues para dibujar Dibujar imágenes En nuestra LCD Que ya se lo vamos a hacer Más adelante Listo Entonces ¿Cuáles son las conexiones? Esta LCD Es la que yo tengo Ya les dije Ustedes pueden tener Algún O sea Se les cambia el nombre Por eso tienen que estar Pendientes a que nombre Son los que trae su Su LCD Y de esa manera Conectarlos Pero Este es el modelo Estándar El que se consigue aquí Por lo menos aquí en Colombia Y viene de la siguiente manera El pin RCT Se conecta obviamente Al pin RCT Del esquemático Entonces Si ustedes lo tienen Al 12.6 Como yo lo tengo acá Que ya lo voy a hacer En el proyecto Que estoy haciendo Lo tengo en el 12.6 Pasan un cable Desde el pin 12.6 Hasta el pin RCT De la LCD El pin CE Esto si hay que tenerlo en cuenta Este pin CE No tiene el mismo nombre Aquí en la librería Está como SS Entonces para que lo tengan en cuenta El pin SS Va al pin CE De la LCD De igual manera Con un cable El pin DC Pues si va Al nombre Al pin que lleva su nombre DC 15.2 Pasan un cable El pin de IN Es la entrada de datos De la LCD La salida de datos De la SPI Master out Slave in Es la salida de datos Del bloque SPI La entrada de datos De la LCD El reloj Obviamente SCLK Al pin CLK Y esos son como Los pines de datos Los otros pines Son de alimentación El pin VCC Y el BL El BL hace referencia Al LED que trae Yo los conecté directamente A 3.3 voltios Que los tengo Ya les dije Un regulador que tengo En protoboard Yo ahorita les muestro Un regulador de voltaje Que tengo en protoboard Entonces VCC y BL A 3.3 voltios Y el GND A la tierra Esta tierra Tiene que ser la misma tierra Pues del microcontrolador Que pues Ya sabemos que todo Está referenciado A la misma tierra Listo Una vez tenemos hecha Esta conexión en hardware Vamos a asignar pines Ahora si Entonces nos vamos Al archivo de asignación De pines Y aquí vamos a asignar Todos los pines Listo DCA donde lo tengo Yo DC lo tengo Al 15.2 El MISO Lo tengo al 15.5 MISO Aunque vemos que Este pin MISO Aquí si quieren Si quieren lo vemos acá Lo vemos acá Ese pin MISO No se usa No se está usando Porque no hay retroalimentación De la LCD Al bloque SPI No le está No es una comunicación En doble sentido Listo Entonces Ese pin no se usa Para que lo pueden poner En donde ustedes quieran Al fin y al cabo No lo vamos a usar Entonces el pin MISO Va Yo lo tengo al 15.5 Listo Ahora si MOSI Que es el que si estamos usando Va al 15.1 Yo lo tengo al 15.1 Ustedes lo pueden poner Al que ustedes quieran 15.1 RST Lo tengo al 12.6 El SCLK El reloj Lo tengo al 12.0 Y el SS Lo tengo al 12.1 Acuérdense Todo esto Con base En En la descripción De hardware Que ya les puse Listo Una vez hecho esto Ahora si podemos compilar Compilemos el proyecto Más para saber Que no tenemos errores En la copia O en En lo que pasamos Del proyecto base Al proyecto nuevo Que estamos haciendo Veamos que se nos generan Los archivos Todo normal Por lo menos En el hardware No hubo problema Porque ya estamos En la compilación De software Y ahí vemos Que no tenemos Ningún error Listo Lo vamos a dejar así Aquí ustedes pueden Seguir poniendo Todos los componentes Que ustedes necesiten La idea es Lo que les dije Saber como empezar A hacer un proyecto Nuevo O en su defecto Añadirle esto A un proyecto Que ya esté hecho Que ustedes necesitan No sé Tienen Una DC Y ya lo tienen funcionando Pero lo quieren mostrar En una LCD De esta Nokia Entonces Les muestro Como añadir Esa Esa librería Del Nokia A su proyecto Ya creado Eso Listo Seguimos Entonces Nos vamos a nuestro Código en C Que ahora si vamos a Empezar a escribir código Y les voy a empezar A enseñar Como funciona esto Que es lo primero Que vamos a hacer En nuestro código en C Obviamente vamos a incluir Todas las librerías Que Todos los archivos Que añadimos acá ¿Cuáles son? Primero Vamos a añadir La librería String.h Propia de DC Vamos a incluir Entonces ahora si Include Y vamos a incluir Primero Bitmap Bitmap .h Bitmap .h Y Vamos a incluir El display .h El display .c No lo No lo añado Porque está incluido Dentro del display .h Listo Una vez tenemos esto Entonces ahora si Vamos a empezar Con lo que es La LCD Como tal Que voy a hacer Entonces Bueno aquí Como 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 en todo Lo voy a explicar Con esta imagen Con esta imagen En donde está La LCD Como ya les dije Tengo 84 píxeles En el eje X Y 48 píxeles En el eje Y Los archivos De la librería Para facilitar Su uso Dividió El eje Y En 6 líneas Si Entonces Sabemos que Hay 48 píxeles En el eje Y Pero lo dividió En 6 líneas Para hacernos Más fácil Entonces yo tengo Línea 0 1 2 3 4 Y 5 Que significa Bueno Entonces Ya les voy a mostrar En el archivo Fuente Que de las fuentes Que yo tengo acá Por ejemplo Vamos a abrir El archivo De las fuentes Que es Font.h Voy a tener Lo siguiente Yo tengo Fuentes pequeñas Que es esta Que está acá Como small front Fuentes pequeñas La fuente mediana Middle font Y La fuente grande Que es big font De esta manera Podemos escribir En los 3 tamaños Pequeño Mediano Y grande Que es lo que vamos a hacer acá Entonces Les voy a mostrar Primero que todo Como se escribe Grande Mediano Y pequeño En esta lcd Pero para eso Antes tenemos que hacer Una serie Como de inicializaciones Como todo En nuestro En nuestro proyecto Listo Entonces Que vamos a hacer Como primero Tenemos que Inicializar la lcd Como vamos a Inicializar la lcd Entonces se hace Lo siguiente Lcd Perdón Pequeño Lcd Init Init Que recibe Este comando Este comando Recibe Un bitmap De las dimensiones De la lcd El cual Va a ser Como su fondo A que A que me refiero Con esto Entonces voy a irme Otra vez A A la pantallita Listo Como vamos a iniciar La lcd La lcd Necesita que yo le diga Como la voy a inicializar Me refiero a Que va a tener En el fondo Para inicializarla Si nosotros Queremos inicializarla En blanco Lo que vamos a hacer Será Decirle ahí Que se inicialice En un fondo blanco O Si queremos Que se inicialice O de fondo Tenga una imagen Cualquiera Entonces Voy a irme al bitmap Que hace referencia A esa imagen cualquiera Para eso Está nuestra librería Bitmap .h Que es lo que tiene Nuestra Bitmap .h Bueno Unos bitmap Que ya les vamos a dar A ustedes por defecto Que son Bueno El logo de Cypress Aquí hay otro Como demostración Hay unos bitmap Como demostración Pero el que más nos interesa O el que Con el que yo la voy a inicializar Es el back1 Que es el back1 Es un fondo En donde yo le dejo La parte La parte externa De la pantalla Un cuadro O sea Voy a Cerrar todo En un cuadrito Ya les voy a mostrar En la otra cámara Como es que funciona esto Listo Lcdinit Back1 Y seguido a eso Tenemos que ponerle Un contraste A la lcd Lcd contrast Y le voy a dejar El que es por defecto 0x39 Aprovecho para decirles Que Esta librería La aportó Un compañero El compañero Sebastián Hernández La aportó De Bsoc1 Entonces a él Las gracias Por este trabajo Que Que hizo Para toda la comunidad Listo Seguimos Estos valores Los escribió a él Este es el Contraste por defecto 0x39 Listo Con solamente Esto que tenemos Acá Y ya lo que voy a hacer Y para eso Quería que cablearan Primero ustedes Su Su Librería Nokia Con esto que ya tenemos Acá Ya deberíamos empezar A ver cambios En nuestra lcd Entonces que es lo que voy a hacer Me voy a pasar a la otra cámara Y vamos a programar Esto que tenemos aquí No más Para que ustedes vean Que es lo que Estoy diciendo yo Del fondo Porque puede que muchos No me estén entendiendo Ya lo van a entender Cuando vean la lcd Entonces voy a Pasarme a la otra cámara Y vamos a programar Nuestro proyecto Listo entonces Que tengo yo aquí Bueno lo que les dije Tengo Mi lcd cableada La lcd es un poco Pequeña Eso sí Pero está ahí Está aquí Tengo mi lcd Tengo Ya la tengo cableada Con unos jumpers Que estoy usando Y este Es el regulador Que yo les dije Que tenía Proto bar Para los 3.3 voltios Listo Que lo que voy a hacer Entonces La voy a conectar Vamos a ver Que está En blanco Completamente Está en blanco Completamente Listo Entonces Que voy a hacer Vamos a irnos A nuestro Proyecto Y vamos a programar Démosle programar A ver que pasa Programamos Y listo Que tenemos ahí El cuadro Como les dije Ese es el fondo Que va a tener Nuestra lcd En la librería Nosotros No dejamos Por defecto Un fondo En blanco Porque pues Nos parece Que No nos pareció Bueno No pareció Que tuviera Que fuera Visiblemente Visiblemente Bueno Entonces Por eso Dejamos ese fondo En un cuadro Es lo que ustedes Ven ahí El fondo Simplemente Lo que estamos Poniendo ahí Listo Que sigue Entonces Lo que les dije Vamos a escribir Esto lo vamos a manejar De la siguiente manera Va a ser Muy parecido A manejar La lcd La lcd Normal De caracteres Que tenemos En nuestro Con O sea La que se ha venido Trabajando siempre Es muy parecido Pero ya vamos a ver En que cosas cambian Entonces Primero le voy a decir Que se vaya Lcd Go Go to Y le voy a decir Las coordenadas Las coordenadas Están En x En píxeles Y en y En números En números Del 0 Al 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 6 Que era lo que yo Les estaba Les estaba hablando Ahorita Entonces Nos vamos a ir El pixel 3 en x Pixel Y Línea Que era nuestro y 0 Que vamos a escribir Ahí Voy a escribir Lcd Con la fuente Grande Que es así Lcd Big Str Voy a escribir Cypress Y lo último Que me recibe Bueno Aquí hay dos formas De escribir Un draw O dibujar Con una Compuerta Or O dibujar Con una Compuerta XOR Para que se usa Para que se usa esta Compuerta Or Y compuerta XOR Básicamente Es para el fondo Pero Ahorita Mismo Mejor dicho Esto se los voy a explicar Cuando estemos escribiendo Encima del fondo Por ahora Digámosle Draw Or Esto de la Or Y la XOR Ya lo vamos a ver Para que es Tienen que seguir Viendo el video Listo Que voy a hacer Entonces Voy a programar Para que ustedes Lo vean En la LCD Y listo Ahí salió Entonces Ahí salió Entonces Dice Cypress Que hay que decirles Con la línea Con la Puente grande La puente grande Ocupa dos líneas En el eje Y O sea que Está ocupando La 0 Y la 1 Ahí dice Cypress Ahí lo están viendo bien Está ocupando La 0 Y la 1 Entonces Como ocupa dos líneas De Y Entonces tenemos que decirle Que se vaya No a la 1 Sino a la 2 Entonces vamos a seguir Escribiendo En el mismo Pixel 3 Pero ahora En el Y2 Y ahí le vamos a decir Que escriba STR Ahora ya es diferente Porque vamos a escribir Con la letra media PSOC 5LP 5LP Y LSD Nokia 5110 Le voy a decir Que escriba En una OR Ya ahorita Les explico Esto Or Sin este Sin este dato No funciona Pero ya les voy a decir Como Y Como para escribir Para escribir Con la grande Con la fuente grande Simplemente Nos recibe A dos comandos Pero Para escribir Con la mediana O con la pequeña Vamos a usar La función LSD STR Y esta función Nos pide Lo que vamos a escribir La compuerta Con la que vamos a escribir Que es Más que una Comparación lógica Que ya les voy a hablar Ahorita Y nos dicen Y nos preguntan Cual es la pequeña O en la mediana Entonces yo le voy a decir Que con la mediana Medo font Y punto y coma Vamos a programar otra vez Para verlo en la LCD Y ahí nos sale Cuando se desborda O que nos usa Que no cabe en la línea Lo que estamos escribiendo El automáticamente Cambia la línea En la de abajo Para que no haya Ningún inconveniente Entonces ahí lo vemos Dice PISOX 5LP Para que se vea mejor PISOX 5LP Y LCD Nokia 5110 Con la Con la fuente mediana Esa es la fuente mediana Y ahora vamos a escribir Con la fuente pequeña Como ya usamos Otras dos líneas Entonces nos vamos a ir LCD GoTo A la 4 Y vamos a escribir LCD STR El ejemplo Ejemplo Y los números 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Lo mismo Draw or Y lo siguiente es Un small font La diferencia Entre la mediana Y la pequeña Es que aquí Decimos mediano Y aquí decimos pequeño Listo Voy a programar Para que lo vean Esto lo vamos a ir haciendo Así Paso por paso Para que vean las diferencias Y listo Ahí tenemos entonces Veamos ejemplo Y los números Ejemplo y los números De 0 al 9 Y vamos a escribir En la última línea Vamos a escribir Otra cosa Entonces vamos a darle LCD GoTo Con la fuente mediana Para que ustedes Revisen 3.5 Que es la última Le vamos a decir LCD STR Que me escriba No se Ejemplo Configuración Ejemplo Configuración Draw or Otra vez Draw or En Middle font Vamos a ver Si cabe Programamos No No cabe Digamos El ejemplo Configuración Simplemente Ya se dan cuenta Que cuando Se salta La última línea Empieza De la de arriba Entonces para que Si se les ven Así unos Pixeles raros Es porque Muy posiblemente Si les está pasando La La LCD Listo Entonces ahí donde Estamos Ya escribimos Con la fuente Grande Con la fuente Mediana Y con la fuente Pequeña De esta manera Que les estoy poniendo Acá Se escribe Cualquier Cualquier cosa Nuestra LCD Como El siempre nos va a pedir Aquí una string Entonces En vez de ponerle Lo que yo quiero acá Le pongo Le pongo Pues el La variable De tipo string Que yo quiera imprimir Todo como se hace Con la LCD normal Con la LCD normal Tenemos que convertir De lo que sea Que tengamos Entero Decimal Lo que sea Lo tenemos que convertir A A tipo carácter Y el tipo carácter Ahí si lo imprimimos De la misma manera Se hace acá Aquí se quitan Estas comillas Y se pone La variable De tipo carácter Que queramos imprimir De esa manera Podemos imprimir En letras Todo lo que queramos Pero resulta Que esta LCD La única utilidad Que tiene No es esa Tiene Algunas más Que es lo que Ya vamos a ver Listo Terminamos Con lo que es Escribir Escribir con letras normales Voy a decirle CIDELAY Delay de 2 segundos Como para que veamos Lo que sigue Que sigue entonces Lo que sigue es Ahora si explicar Lo de la Lo de la Compuerta OR Y EXOR Listo Para eso voy a invocar El segundo El segundo fondo El fondo lo cambiamos Con la siguiente línea LCD Set Background Perdón Background Y voy a llamarlo Back2 Todos estos fondos Yo ya los tengo En la librería Que son para Método de ejemplos Y ahorita les digo Como hacer El de ustedes propio Pero eso ya lo vamos a hacer El Back2 Listo El Background Lo pongo Con esta línea Background Pero acuérdense Que siempre hay que Inicializarlo Con otro diferente La inicialización Es una Y el Background Es otro Pero básicamente Hacen lo mismo Simplemente que Siempre hay que Inicializarla Listo Entonces la llamamos Con Background Back2 Y le voy a limpiar La LCD LCD Clear Y vamos a mirar Cual es el Background 2 Voy a compilar Y ahí vemos Listo Entonces tenemos Los mensajes Delay de 2 segundos Y ahí vemos El Background 2 Ese es el Background 2 Tengo la pantalla Yo partida Por la mitad De esquina a esquina En una diagonal El fondo negro A un lado El fondo blanco Al otro lado Ese actor Hace lo siguiente Y vean ustedes Lo que les voy a explicar Estamos escribiendo Y vimos que Estos mensajes Voy a darle reset Estos mensajes Están escritos Sobre píxeles Píxeles negros Como lo ven ahí Pero entonces ¿Qué pasa si yo voy a escribir Encima de un fondo negro? No se van a ver Los píxeles ¿Verdad? Porque si los píxeles Son negros Y estoy escribiendo Sobre negro No se va a ver Para esto Es nuestra Draw Or Y Draw Exor ¿Qué es lo que hace Draw Or? Draw Or Lo que significa Es que no me importa Cual sea el fondo Voy a escribir Lo que tenga ahí Lo voy a escribir Esto hace que Si el fondo es negro Y estoy escribiendo algo No se va a ver ¿Listo? Pero ahí viene la diferencia ¿Qué es el Draw Exor? El Draw Exor Lo que hace es Mirar Si el fondo es negro Voy a escribir con blanco Y si el fondo es blanco Voy a escribir con negro Es una función Que nos pareció Muy interesante Y que la incluimos aquí En esta librería Que ya lo vamos a ver ¿Listo? Entonces nos vamos a ir LcgoTo Pixel10 En X Y Columna 1 En Y Fila 1 en Y ¿Qué vamos a escribir? Entonces Lcdstr Como allí arriba Voy a decirle Que me escriba La palabra Over Con una Exor Draw Draw Exor Draw Exor Y con una fuente mediana Middle Font También voy a escribir aquí abajo Lcd GoTo Nos vamos al Pixel10 Y la 2 Aquí vamos a escribir Lcd St.jarre Background Que voy a decir que con un exor también Y vamos a tener una fuente media Listo Entonces voy a Voy a programar para que ustedes vean Tenemos los mensajes normales y exactamente esto es lo que estamos viendo ahí Para que alcancen a diferenciar En el fondo negro se están viendo las letras blancas Que ahí lo alcanzan a ver bien En el fondo negro se están viendo las letras blancas Y en el fondo blanco se están viendo las letras negras Voy a A modo de ejemplo Voy a irme aquí al programa y voy a decirle Exor A la línea de abajo que es la que más se ve Voy a decirle Or Perdón Draw Or Y voy a compilar Para que ustedes vean Lo que les dije El Draw Or No me importa lo que esté en el fondo Escriba Y vemos que Efectivamente está escribiendo Pero es que está escribiendo en píxeles negros Sobre fondo negro O sea no se está viendo nada Y solamente se ve el final de la palabra ¿Se lo alcanzan a ver? Esto es lo que Esta es nuestro Nuestro Exor De esta manera controlamos eso Pues que no tengamos que estar pendientes de Si el fondo es blanco Si el fondo es negro Simplemente le damos Exor Y él ya Hace todo automáticamente La librería Ahí me está escribiendo sobre el fondo Listo Esta fue una función Que nos parece interesante Interesante incluirle Y que se las estamos mostrando aquí Para que ustedes sepan Como usar la librería Bueno voy a poner otro delay Para seguir Para seguir con más funciones Delay de dos segundos Listo Ahora que sigue Esto incluye también Unas barras de progreso Verticales y horizontales Las barras de progreso Como las teníamos en En la lcd normalita Las barras que va así Que se va llenando de progreso así Y la barrita que va llenando de progreso De tipo vertical Como las vamos a ver Vamos a empezar con las Con las que son de tipo horizontal Entonces voy a decirle que Como se escribe O bueno Como se hace En la lcd normalita De nuestro psoc Es enviarle un dato Cada cierto tiempo O cada cierta condición A la función Que me imprime En esa En ese punto Digamos Para hacer una barra de progreso Porque sabemos Que una barra de progreso Tiene que ir de cero En el cien por ciento ¿No? Entonces como lo hacemos Esto yo lo hago Con un ciclo for Para un ciclo for Tengo que definir yo Una variable Tipo entera En i igual cero La voy a definir así Y que voy a hacer entonces Voy a hacer un ciclo for Que lo que va a hacer Es como rellenarme Esa barra de progreso Mejor dicho Desde i igual cero Listo Hasta donde Este hasta donde Va a significar La cantidad de píxeles Que va a tener Nuestra barra de progreso Yo lo tengo De la siguiente manera I menor 45 O sea 45 píxeles Va a ser la extensión De nuestra barra de progreso Eso hay que tenerlo en cuenta Para la función Que nos va a imprimir La barra de progreso Que va a ser la siguiente LCD H Barra de progreso Y nos va a recibir Los siguientes datos Primero La fila en y En donde empieza O donde va a estar ubicado Entonces la fila en y En donde va a estar ubicado Recuerde De 0 a 5 Voy a decirle Que en la 1 Me sigue El píxel en x En donde empieza Yo le voy a decir Que Desde mi píxel 5 Recuerden que tenemos 84 píxeles Hasta donde Pero ese hasta donde Va condicionado Mi for Si mi for Tiene aquí 45 píxeles Entonces De 5 Y le sumamos 45 píxeles O sea De 5 a 50 Hay 45 píxeles Por último Le vamos a decir Que me imprima O que Que porcentaje Imprima De mi De mi barra de progreso Ese porcentaje Es ahí Y por último Otra vez Mi draw Or O mi draw Exor Ya saben Para fondo negro Para fondo blanco O si lo necesitan O si no les interesa Como yo tengo Mi fondo Bueno Ahorita tengo El fondo El fondo Que Que dejé yo antes Que tengo que cambiarlo Para que se vea bien Voy a decirle Draw Or Draw Or Voy a cambiar el fondo Porque como tengo el fondo El fondo Este que yo le dejé Acá Que es la mitad Negro y la mitad Blanco Entonces no se me va a ver bien Podría hacerlo con Draw Con draw Exor Pero No quiero Voy a ponerlo En El fondo Que tenía antes Set background Back 1 Y voy a limpiar La lcd LCD clear Y lcd clear Listo Voy a escribir Entonces Voy a hacer Esta Esta barra de progreso Pero como esto va A la velocidad Del reloj principal Lo que se demora En ejecutar Las funciones Voy a hacerle Un pequeño delay Para que yo lo pueda ver Si no Lo voy a ver De una vez lleno Y no voy a No voy a ver Que nada cambia Entonces Programo así Y vamos a mirar Tenemos El background Y la barra de progreso Si la ven Entonces tenemos Las letras Lo del background La barra de progreso Horizontal Que ahí se está Se está llenando Horizontalmente Listo Tenemos nuestra Barra de progreso Horizontal Vamos a seguir Entonces Con la barra de progreso Vertical Que voy a hacer Voy a Ponerle un delay Un pequeño delay De dos segundos Y voy a poner La barra de progreso Vertical LSD clear LSD clear Y voy a poner La barra de progreso Vertical Como ya les dije Entonces Desde igual cero Este hasta donde Si hay que Hay que calcularlo Porque En la librería No queda Totalmente claro Que significa Este número Que está aquí Entonces hay que Calcularlo Más o menos A lo que De su Su barra de progreso Vertical Que es lo que vamos a hacer Pero El principio de funcionamiento Es el mismo Vertical Barra Que me va a recibir Que Primero En que pixel En que columna X Comienza Voy a decirle Que en el pixel 10 En que columna Y empieza Voy a decirle Que el 2 A donde termina En la 4 Entonces Va De la de abajo Hacia arriba O sea se va a llenar Hacia arriba ¿Cuál es el dato Que me va a imprimir? La i De mi for Y otra vez Draw or Draw or Punto y coma Lo mismo Le voy a poner Un pequeño delay De 10 milisegundos Para que lo pueda ver Y voy a programar Entonces Lo que tenemos Normal Y la barra De progreso Hacia arriba Ahí la ven ¿Listo? Esa es la barra En progreso Vertical Que ustedes la pueden usar Como ustedes quieran Simplemente Lo que estamos haciendo Aquí es mostrarle Todas las funciones Que tiene Y como usarlas En un pesado Listo Otros 2 milisegundos De De delay Listo Ahora si Vamos a la última Parte de este video Tutorial Y a lo siguiente Ya tenemos Todas las funciones Más o menos Básicas Que tiene la librería La de SD Pero falta La que a mi me parece Que es como La más útil Y la más importante La más útil ¿Por qué? Porque esta LCD Me permite imprimir Lo que yo quiera El dibujo Que yo quiera Desde que sea 84 píxeles De 84 por 48 Lo puedo imprimir Como yo quiera Nosotros ya tenemos Aquí varios preparados Tenemos el logo De Cypress Que es para que Más o menos Vean como imprimir Pero yo ahorita Les voy a explicar Como se hace Cuando ustedes Tienen una imagen Y la quieren pasar A su LCD Listo Entonces Primero vamos a imprimir El logo de Cypress Voy a darle Que Que me limpie Mi LCD Entonces LCD Clear Y vamos a empezar Bueno Este Esta función Lo que hace Es llamar Las variables De este bitmap Punto h Llamar las variables De este bitmap Punto h Y imprimirlas Listo Aquí hay una Que se llama Logo Este es el logo Logo de Cypress El logo de Cypress Que ya lo tenemos Ahí puesto Entonces lo vamos a imprimir Para que ustedes vean Como funciona Entonces le voy a decir LCD La función es Image Image La de imagen LCD imagen Y Nos pide lo siguiente Listo Entonces En que pixel De X empezamos En el 11 Voy a decirle Pues Un caso En que Columna en Y Empezar Yo le voy a decir Que en la 1 Que fila Y Perdón Fila Y Esto y lo que me pide Lo siguiente que me pide Son las medidas Del logo Este logo Yo lo tengo De 62 Por 4 Que ya ahorita Les digo De donde salen Esas medidas Medidas En pixeles Y lo último Que me pide Es el nombre Del logo Yo lo llame Logo Que esta definido Aquí en bitmap.h Logo Y ahorita les digo Vamos Tranquilos Y punto y coma Voy a programar Para que ustedes Lo vean Y el logo De Cypress Se ve ahí muy bien Obviamente Este está hecho Pixel por pixel Por una imagen Que nosotros Pasamos Y modificamos Para que copiaran La LCD Y ahorita Les digo Como Listo Bueno Entonces ahora si Ahora si lo vamos a hacer Primero limpiamos La LCD LCD Clip LCD Clip Una vez limpiamos Nuestra LCD Ahora si les vamos a decir Como es que ponemos La imagen Que yo quiero Para esto nos dimos cuenta Que paint es muy muy bueno Si Entonces ya Ya les digo por qué Por qué decimos Que paint es muy bueno Con los archivos Que les voy a dejar Eh Hay uno que se llama Bueno Librería Y aquí hay una carpeta Que se llama Bitmap To C O bitmap A C Que es lo que hace Pasar Un archivo bitmap A un archivo C Convertir los pixeles En un hexadecimal Como de tipo matriz Y me lo convierte A este formato Al formato este Que tenemos aquí Listo Pero Entonces hay que tener Unas ciertas Ciertas Consideraciones Cuál es Primero Tenemos que guardarlo Como bitmap Y tiene que ser Un monocromático Puro blanco y negro Listo Entonces Cómo vamos a proceder Yo tengo aquí La imagen De nuestra página En Facebook Que a propósito Ojalá la busquen Y le den me gusta Y compartan Todo lo que Aquí se hace Tenemos nuestro logo Entonces Que es lo que vamos a hacer Voy a abrir el logo Con Con Paint Y lo que voy a decir Será Seleccionar todo Que voy a hacer Entonces Tengo que ajustar Este logo A las medidas De la LCD ¿Cuáles son las medidas De la LCD? Ya lo dijimos 84 por 48 Esos píxeles Los vamos a ir viendo Aquí abajo 346 por 196 Entonces tenemos que ajustarlo A la medida de los píxeles Que ya dijimos 84 entonces 84 en X 48 en Y 84 48 píxeles Listo Y a continuación De esto Pues también tenemos Que llevar Nuestro entorno De trabajo 84 por 48 Listo Una vez lo tenemos así Obviamente nuestra imagen No va a quedar Super píxelada Eso es Eso es obvio Porque En 84 con 48 Píxeles No se puede hacer mucho Pero Lo tenemos ahí Se entiende Que es lo siguiente Que tenemos que hacer Entonces Tenemos que guardar Pero ese guardar Es un guardar como Lo voy a guardar Aquí otra vez En bitmap Tu se Voy a escribir Leya aquí El nombre Que se va Va a ser Blanco y negro Blanco y negro ¿Cómo va a ser? Va a ser un mapa de bits Monocromático El que está El que está aquí Mapa de bits Monocromático Lo voy a aceptar Y lo voy a guardar Entonces Me dice que La calidad de la imagen Puede bajar Entonces Le doy a aceptar Y ahora Y ahora sí Lo vemos aquí Blanco y negro Esto Así como está Es lo que vamos a ver En nuestra Nuestra pantalla Si ustedes lo quieren Lo pueden arreglar Aquí haciéndoles Los píxeles Vamos a poner Los píxeles Miren Ustedes pueden ir dibujando Lo que quieran Así tal cual Se va a ver En nuestra LCD Yo ya la guardé Estos datos Estos modificaciones No se van a guardar Entonces voy a cerrar Voy a irme otra vez Hasta allá Ya lo tengo aquí En blanco y negro Este blanco y negro Si yo lo abro Va a ser bastante pequeño Porque tiene la Tiene el tamaño De la LCD Listo Ahora sí vamos a abrir Nuestra herramienta Que se llama Bitmap2C Y él me va a preguntar A dónde está La imagen que acabamos De hacer Entonces me dice Que la busque Está en la misma carpeta En donde nosotros Estábamos Vamos a ir a buscarla Aquí Blanco y negro Se llama Le voy a abrir Y seguido a esto Tengo que ponerle Un nombre Al archivo Que me va a generar El nombre Que le voy a poner Será Página Página Y finalmente A esto Bueno Le doy buscar Nos vamos otra vez A dónde está Nuestro blanco y negro Aquí Y aquí le voy a decir Que el nombre Va a ser página Listo Y una vez hecho eso Le doy convertir Él me dice Que quedó convertido Y aquí se me genera Un punto H Quedó convertido Entonces yo cierro Lo voy a editar Con un editor de texto Que uso por defecto Se llama Notepad Y aquí ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar El archivo Que me generó Ese programita Que viene Que viene generado De este logo Que acabo de hacer ¿Qué hago? Simplemente lo copio Con control C Y me voy aquí A mi bitmap.h Aquí en mi bitmap.h Lo único que hago es Ubicarme En el último Último Y pego Todo lo que me Generó ese programa Lo pego Entonces vemos Que se llama página Listo Ahora Entonces me voy Otra vez a mi C Y lo que voy a hacer Será imprimirlo Listo Entonces otra vez Voy a decirle Bueno ya le di clear Voy a darle un delay Unos dos segundos de delay Para que no haya C y delay Para que no se confundan Entonces C y delay Dos segundos Le c de clear Y voy a irme otra vez Lc de image En donde empieza En donde va a empezar Va a ir Pixel 1 Coma En donde empieza En Y En 0 Empieza en 0 Cuanto mide Mide 84 Píxeles En X Y cuantos Mide en Y Aquí no vayan A cometer el error De poner los píxeles En Y Aquí no son 48 Porque es que Ya les dije Que la librería No trabaja con píxeles En Y Trabaja por filas Cuantas filas hay De 0 a 5 Listo Y por último El nombre El nombre Es página Punto y coma Y vamos a imprimir Entonces Tenemos todo lo que hemos hecho Con la librería Así que el logo De cypress Y el logo De la página Salió entrecortado La última Creo que entonces Este si toma Si toma la cantidad Si claro O sea Hay de 0 a 5 De 0 a 5 Filas en Y Pero él me está diciendo Cuantas hay De 0 a 5 De 0 a 5 hay 6 Entonces ¿Cuánto mide? 6 columnas No 5 Se dice Listo Y ahora si Compilamos Y programamos Vemos el logo De cypress Y el logo De la página A pesar de tener Tan poquitos Píxeles Se ve muy bien Se ve muy muy bien Es muy fácil Dibujar lo que yo quiera En mi LCD Ustedes pueden hacerlo De la misma manera Si les queda muy difícil Achiquitar una imagen Porque pierden calidad Lo pueden hacer Dibujando ahí en Paint Ya teniendo en cuenta Pues las dimensiones Que ya les dije 84 x 48 Y teniendo en cuenta Que tienen que guardarlo En blanco y negro Monocromático De esta manera El programa lo reconoce Y puede hacer el cambio Convertir de De esa matriz Blanco y negro Por llamarlo así A convertirlo A A ese mapa hexadecimal Que Tenemos que añadir Al bitmap Al bitmap .h Todos los fondos O todas las cosas Que ustedes hagan Lo tienen que generar Lo tienen que Pegar aquí De esa manera Pues el programa Ya sabe a donde ir a buscar Listo muchachos Sé que este video Fue largo Pero Me interesa más Que sepan Cómo manejar Esta librería Que les quede Bien claro Que la puedan usar Ojalá sea De mucha ayuda Para ustedes Espero Espero la sepan Usar muy bien Y nada Agradecimientos especiales Al compañero Otra vez Sebastián Hernández Por todo el trabajo Que se tomó Portando la librería Y para compartirla Y para compartirla Con todos ustedes Gracias a todos Los que vieron Este video Hasta el final Recordarles que hay Bueno la página En facebook Que se llama Pesoc Rocks Tenemos un grupo También en facebook Que se llama Pesoc Latinoamérica Que en estos días Estuvimos reformando Y que nuestra página Principal es www.pesoclatinoamerica.com Espero todos ingresen Y vean lo que hay ahí Listo muchachos Denle like al video Y suscríbanse Nos vemos En uno próximo Hasta luego